¿Qué tal, Teodoro? Muy buenos días, buenos días al auditorio. Del diecinueve de diciembre del dos mil diecinueve a la fecha, nuestro estado Morelos cambió drásticamente con relación a la actuación de los grupos criminales delictivos en nuestro estado. Es decir, después de que se vino el asesinato en el intento de detención del turbo central le iba en los edificios Altitud, nuestro estado empezó a vivir una situación de violencia cotidiana constante que no ha parado, que ha ido creciendo cada día. Después de esa fecha de diciembre del diecinueve de diciembre del dos mil diecinueve era ya común encontrarse algunos cuerpos colgados en algunos puentes, galerías, el de tabachines, en algunos otros más cuerpos desmembrados, ejecuciones, y era un común denominador que nos encontrábamos con estas noticias en el día a día. Pero fue hasta el veintiocho de marzo del dos mil once, cuando dos años después casi de esta detención, cuando la sociedad de Morelos se cimbró, cuando la sociedad de Morelos se unió por la indignación de la muerte de siete jóvenes que se encontraron atados, amordazados, algunos con huellas de torturas, porque si no es que todos, en las afueras del fraccionamiento Las Brisas, en Temisco. Fue el hijo, uno de ellos, el hijo de Javier Cecilia, Juan Francisco Cecilia, uno de los personajes que desafortunadamente le arrebataron la vida en este hecho. Inmediatamente, el mismo día, la sociedad civil se empezó a organizar para levantar una ofrenda en el Zócalo de Cuernavaca, una ofrenda de indignación, una ofrenda que gritaba que ya no tolerábamos más la violencia. Han pasado diez años, y de esos diez años acá, insisto yo, la violencia no solamente en Morelos, en nuestro país ha ido creciendo cada día más. Pareciera que las autoridades no tienen la capacidad suficiente para poder garantizarnos la tranquilidad y la paz a toda la gente que vivimos en este querido estado de Morelos. Pareciera que hay una indolencia terrible de las autoridades por las víctimas. Fue a partir de este movimiento que país en este nivel de desaparecidos, de jóvenes a los que les arrebataban la vida, de mujeres a las que no se sabía su paradero, de gente a la que se le coartaba vaya su libertad de vivir, de poder desarrollarse en un país pleno, y de poder estar de manera tranquila. Vimos el dolor de padres buscando a sus hijos, el dolor de hijos quedando huérfanos, y el dolor de una sociedad que gritaba, estamos hasta la madre, con esa frase que Javier Sicilia acuñó en aquel momento. La sociedad se volcó a las calles. Se ha logrado tener la ley de atención a víctimas en el estado y a nivel nacional, gracias a este movimiento. Se han logrado tener comisiones de búsqueda, de atención a víctimas en los estados y a nivel nacional, pero pareciera que estas comisiones se quedan cortas ante el dolor y la aparición de víctimas que cada día aparecen más y más y más, y que no sabemos hasta cuándo parará. Javier Sicilia, Adrián LeBarón, Julián LeBarón estuvieron aquí en el Zócalo de Cuernavaca el pasado domingo, en donde conmemoraban con tristeza, con dolor, con indignación, los diez años del surgimiento del movimiento con justicia y paz en el estado de Morelos, pero en el país. Y decía Javier Sicilia, después fueron otros movimientos, Ayotzinapa, después fueron otros movimientos, ahora el de las mujeres, pero que no se han logrado particular para intentar frenar esta violencia absurda que vivimos en nuestro país, y esta violencia en la que miles de autoridades, muchos, muchos, muchas autoridades son cómplices, porque no se animan, decía Javier Sicilia, a romper esa complicidad de muchas autoridades desafortunadamente con el crimen organizado. ¿Hasta cuándo podremos parar esta violencia, este dolor que tenemos en nuestro país? Solamente, solamente, hasta que la sociedad civil se vuelva a unir, no de manera coyuntural, sino de manera permanente para exigirle a las autoridades, del color que sean, la persona que sea, de que necesitamos vivir en paz, y que ya no podemos vivir con tanto dolor en Morelos y en nuestro querido México. Teodoro, son diez años ya que se fueron volando, y que desafortunadamente nuestra sociedad y nuestra realidad nos agobia cada día más en el tema de la violencia. Justicia, justicia para las víctimas, y paz, paz para nuestra sociedad. Que tengamos un excelente martes.